Bienvenidos a Empresas de Argentina. Hola, ¿cómo están? Estamos con Empresas de Argentina cubriendo la Expo Internacional de Arminera. Acá están los más grandes decisores de la industria minera. Vamos a ver cada uno de los stands. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Arminera y él nos va a contar un poco sobre él y sobre a quién representa en la Expo Internacional. Bueno, muchas gracias. Gracias por el reportaje y por darnos este espacio. Mi nombre es Claudio Lovniewski, soy gerente comercial de Internet de las Cosas en Grupo Datco y a la vez coordinador del grupo de Empresas 4.0 de Cadiel, el grupo que denominamos Cadiel 4.0, que agrupa a un conjunto de compañías de electrónica, miembros de Cadiel, de la Comisión de Electrónica, pero que desarrollan soluciones, desarrollamos soluciones y tecnología aplicada a Internet de las Cosas, a robótica, con software, firmware, hardware, etcétera, etcétera, automatización, 3D, sistema de simulación, etcétera, etcétera. Y la verdad que conformamos un lindo clúster de empresas donde intercambiamos experiencias, compartimos proyectos, interactuamos con gobierno, difundimos la tecnología, hacemos lo que se conoce como evangelización y difusión, y bueno, tratamos de crecer como industria, o sea, somos miembros de una industria o de una cámara que agrupa distintas industrias y que agrupa más de 60.000 personas en todo el país, más de 2.200 empresas, ¿no? Así que bueno, como misión en la Comisión de Electrónica dentro del grupo 4.0, tenemos esta premisa de lograr más y mejores desarrollos para nuestro país y desde nuestro país, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que hago. Y el grupo DATCO, bueno, la responsabilidad comercial de ofrecer y comercializar y vender las soluciones que desarrollamos específicamente en Internet de las Cosas. ¿Qué significa esto? Sistemas de monitoreo, sensualización, que permiten, digamos, administrar el control de procesos en distintas situaciones, para distintas industrias. Para las utilities, en procesos de telemetría, para medición de gas, luz, energía y agua, la posibilidad de monitoreo de forma remota, el funcionamiento de los dispositivos, sistemas de geolocalización, de seguimiento, y todos los procesos de telemetría que permitan tomar datos, analizarlos, monitorearlos e intervenir sobre los procesos para optimizarlos, etc. Además, el grupo DATCO, vale la pena decirlo también, estamos desplegando una red que se conoce, se llama Sigfox, y es una red específica de Internet de las Cosas. Así que todo eso es lo que hago en grupo DATCO y con el grupo, ¿no? Buenísimo, súper completo entonces. Y contame, ¿cómo llegaste a la Expo? ¿Y cómo la estás pasando ahora? Bueno, soy partícipe de la Expo todos los años, vengo a Arminera, es una Expo muy importante, la que reúne a las empresas del sector. Y además, desde nuestro lugar, de DATCO y de la Cámara, lo que vemos es que son empresas que están invirtiendo fuerte en tecnología, se están tecnificando minuto a minuto, y la verdad que las tecnologías y las soluciones que ofrecemos desde la Cámara y también con el Grupo DATCO son ideales para intercambiar o ayudar o participar en los proyectos con este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque en general trabajan en ámbitos remotos, en ambientes hostiles, alejados de las grandes ciudades, y ahí realmente la tecnología requiere y tiene un desafío adicional, que es funcionar en ese tipo de condiciones. Por eso los proyectos, por ejemplo, de Internet de las Cosas para las mineras son muy útiles para poder monitorear de los camiones que, digamos, van a buscar el material y a llevar la gente a las minas, hasta todo aquello que tiene que ver con los procesos de telemedición y control, ¿no? En forma remota. Son lugares donde típicamente se usan este tipo de soluciones. Así que, bueno, estoy recorriéndola, la verdad que estoy bastante sorprendido por el desarrollo. Este es un año no muy fácil y, sin embargo, las empresas están presentes intercambiando datos, posibilidades de hacer cosas juntos y, nada, disfrutando del ambiente también. Excelente. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Igualmente. Gracias.